Este video te enseñaré la nueva actualización de Funky Friday, además te traigo todos los códigos que aún están vigentes por si a ti se te pasó alguno. Antes de comenzar este video no olvides apoyarlo con tu bonito like, además no olvides suscribirte a este canal. Pues bueno chicos, así es, esta nueva actualización nos ha traído muchísimas cosas. Una de las cosas que me ha gustado es que ahora puedes seleccionar el mapa. Aquí les voy a poner algunos de los que ya están ahí, pero les quiero decir que están un poco bug y a veces no se seleccionan. Yo creo que el creador lo va a ir actualizando y arreglando y tal vez por estos errores venga un nuevo código, así que atentos a este canal. Y bueno chicos, otra de las cosas que han agregado es que como saben muchos me decían que donde se cambiaban las flechas. Pues bueno chicos, aquí le das en la flechita que está aquí arriba, en la parte izquierda arriba y pues bueno puedes equiparte las flechas. Las flechas normales o estas nuevas que han salido como de guiones, así que bueno ya dependiendo las que quieras elegir tú para pues probar estas nuevas flechas que han agregado. Además vean chicos, hay como círculos aquí marcados y vean me puedo teletransportar a los mapas donde ellos están pues teniendo su batalla. Así que bueno le das aquí y vean nos ha llevado a este fabuloso mapa de lava que está súper súper épico. Esta como línea mora, vean este es otro de los nuevos mapas, están súper súper épicos. Así que bueno vean esto me gusta que de igual manera si te vas a la batalla tú también puedes presenciar otro mapa. Así que bueno ahora sí vamos a ver la nueva animación. Ponme en los comentarios que te pareció esta nueva animación en Funky Friday. La verdad está bastante guapa. Ahora sí vamos a ver el nuevo emote. Pues bueno chicos, ahora sí vamos a poner todos los códigos que aún están vigentes. Yo entré con mi cuenta secundaria para que vean que todos estos códigos aún están funcionando. Probablemente tú ya los tenías o probablemente se te pasó alguno. Con todos estos códigos pude conseguir más de mil puntos. Así que vamos por esos códigos. Y pues bueno chicos ahí están todos los códigos vigentes de Funky Friday. Por si tú no los habías puesto. Y pues bueno chicos atentos al canal por si sale un nuevo código. Ya saben que yo se los voy a estar trayendo. Y pues bueno chicos hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho este video. No olviden darle like y suscribirte a este canal. Y recuerden que mi nombre es Clau y nos vemos en un próximo video. Adiós.